Para mis amigos de otros países que quieren conocer la linda ciudad de Brasilia es que aquí es el puente Jotacá o Ponchi Jotacá, que es el cartón postal de Brasilia ¡Woohoo! ¡Estamos pasando el puente! ¡Ay, qué lindo! ¡Woohoo! ¡Qué bonito! ¡Vamos a pasear un poquito! Aproveitando que la noche está cálida Porque normalmente esta semana hace frío, muy frío en Brasilia Chegó hasta 12 grados Hasta 12 grados llegó Pero hoy el clima está... ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No Pontão, uno de los lugares más bonitos de Brasilia Y queremos aproveitar esta noche que está muy agradable el clima y dar un paseo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. I do that on the sun. Gracias. I do that on the sun. Gracias. I do that on the sun. 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 ¡Suscríbete! 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 Beneficios del azaí Adelgaza Reduce el colesterol Previene Enfermedades del corazón Previene Alzheimer Retarda El envejecimiento Ayuda en el intestino Ayuda Este es el azaí Es una fruta brasileira Que crece en el Amazonas Es muy rico Y te dan aquí con leche condensada Y es aquí o que amor? Es el amendoim Ah si Y ah si amendoim es este mani Y mani Azaí es el La fruta preferida de mi amor Ismael Si Muy rico Muy rico Si el quisiera se come Cuantos azaí mi vida? 500 500 de miel 500 de miel Cuál ha sido el máximo de azaí Que ya has comido? De cuanto? De un litro De un litro Solito? Solito? Solito te has comido? Solito 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 Yuda? Solito Solito también te estás comiendo todo Solito Yuda está comiendo un mini azaí Con bolitas de chocolate Solito Yuda está comiendo un mini azaí Con bolitas de chocolate Solito Yuda está comiendo un mini azaí Solito 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 El maní Al maní aquí le llaman amendoín Amendoín ¿No es maní? Ajá Maní Sí Allí en Perú le llamamos maní Se ve muy delicioso Yo voy a probar ahora La verdad yo como poco dulce Pero el azaí es una de las frutas más ricas Y tiene muchos beneficios Está gostoso Está de gostoso Parece la mazamorra morada Allí en Perú Pero la mazamorra morada Es Se sirve caliente Y aquí es helado Y es de la fruta Azaí es muy rico Muy rico Y aquí es uno de esos lugares Que me parece que el azaí es más rico Está rico Y es porque a mí no me gusta el dulce Imagínense Está riquísimo Esta fruta azaí Tiene más vitaminas Que la naranja Que la acerola Tiene 10 veces más vitamina C Entonces previene la gripe Y tiene solamente beneficios Es muy rica Aquí hoy día Aquí está hoy día en la nochecita Está un poco fría ya en la noche Pero Aquí Ismael es una prueba Que ya comió azaí varias veces En la noche Y nunca se enfermó de gripe Porque tiene mucha vitamina C Es rico Que ya comió a tu Ay Se suscriban al canal ahora es hola amigos hola amigos suscríbete al canal mmm 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 delicia delicia bueno mi gente, muchas gracias por acompañarnos en este video espero que ustedes hayan gustado de nuestro paseo y quiero desejar un feliz día a todos los padres que hayan pasado en presencia de sus seres queridos de su familia muchas gracias a todos por acompañarnos en este canal si no estás inscrito no te olvides de suscribirte para más videos así hasta la próxima chau 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 chau